Aprovecha la promoción que BBVA Leasing tiene para ti en el buen fin. Estrena o renueva tu auto con los beneficios de nuestro arrendamiento puro del 9 al 20 de noviembre de 2020. Llévatelo sin comisión por apertura o pagos iniciales. Y si deseas una renta más baja, tenemos un plan de renta inicial o anual. Además, con el arrendamiento puro, las rentas y gastos por mantenimiento del auto son deducibles de impuestos. También contamos con una oferta especial para autos eléctricos e híbridos. En BBVA Leasing te ofrecemos soluciones de movilidad y de transporte de acuerdo a tus necesidades. Acércate a la agencia de autos de tu preferencia para obtener información sobre el arrendamiento puro de BBVA Leasing. Acércate a la agencia de autos de tu preferencia para obtener información sobre el arrendamiento puro de BBVA Leasing. Acércate a la agencia de autos de tu preferencia para obtener información sobre el arrendamiento puro de BBVA Leasing.